El ritmo misterioso de los tambores fatal Vamos a empezar la fiesta que dedicamos hoy a Comienza el rezo del ecuadio como yo siguió fatalá Comienza el rezo del ecuadio como yo siguió fatalá Llegan los hijos de ochun de chango y de yemayá Llegan los hijos de ochun de chango y de yemayá La diosa del arco iris va a comenzar a bailar La diosa del arco iris va a comenzar a bailar Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Santa Teresa madre divina dale a tus hijos cariño y paz Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Madre centella madre divina riega en el mundo un poco de paz Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Madre divina del campo santo pide en tus hijos felicidad Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Santa Teresa madre divina riega en el mundo un poco de paz Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Madre dijimos al son del ritmo de este batal Madre divina riega en el caballo de este batal Madre divina riega en el mundo un poco de paz ¡Vamos! Oya, oya, esta agua Oya, oya Oya, oya, esta agua Oya, oya Oya, oya, esta agua Oya, oya Santa Iglesia te saluda Al son del ritmo de Tebata Santa Teresa te saludamos Al son del ritmo, ritmo sabroso Ritmo caliente de mi bata Santa Teresa te saludamos Al son del ritmo de Tebata Santa Teresa, madre divina Riega en el mundo cariño y paz Santa Teresa te saludamos Al son del ritmo de Tebata Te llamo Madre del Campo Santo Dale a tu hijo felicidad Santa Teresa te saludamos Al son del ritmo de Tebata Madre centella yo te saludo Dale a tu hijo cariño y paz Santa Teresa te saludamos Al son del ritmo de Tebata Santa Teresa te saludamos Al son del ritmo de Tebata Música 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 Gracias.